Hola a todos otra vez, otro vídeo más y en este vamos a hablar de los sistemas de, bueno, en general, ¿vale? No vamos a profundizar, pero sistemas de entrenamiento en volumen y sistemas de entrenamiento en definición. ¿Qué diferencias tenemos que tener en cuenta? Vale, una de las mayores diferencias que tenemos que tener en cuenta son los materiales plásticos de los que disponemos. Voy a poner un ejemplo. Podemos tener 100 albañiles trabajando en una obra y 500 ladrillos al día. Y tardan en utilizar los 500 ladrillos, pues bueno, 8 horas. ¿Qué sucede? Que si a esos albañiles les hacemos trabajar en vez de 8 horas, 12 horas, si seguimos teniendo 500 ladrillos, en el fondo son 4 horas más de trabajo, pero que no pueden hacer nada, porque no tienen los ladrillos, o sea, les faltan ladrillos. O podemos añadir más albañiles, que si no añadimos más ladrillos, nada, ¿no? Bueno, pues entonces, digamos que el tiempo de trabajo de los albañiles sería el entrenamiento y el añadir más albañiles podrían ser el entorno hormonal. ¿Qué quiero decir con esto? Que entrenar mucho o entrenar más, para una misma cantidad de recursos energéticos y plásticos, no va a dar más resultados, mejores resultados. Y lo mismo, comer más con un entorno hormonal inadecuado, tampoco te va a hacer ponerte más fuerte. Más gordo sí, porque estás ingiriendo más calorías, pero no más fuerte. Entonces, ¿de esto qué se deduce? Pues bueno, la principal diferencia es que en volumen, cuando queremos crecer, que comemos muchísimo más, se puede entrenar más. Y en definición, cuando comemos muchísimo menos, pues hay que entrenar menos, porque la recuperación está mediada por la alimentación, y la alimentación es inferior cuando definimos. Entonces, esto tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de promover o programar el entrenamiento. Por ejemplo, sistemas de entrenamiento de alta intensidad y corta duración son los mejores para la definición. ¿Por qué? Porque son entrenamientos muy cortos, en los que no va a haber una gran subida de cortisol. Son intensos, pero el trabajo total no es mucho. Entonces, por ejemplo, el respau, las descendentes, todos estos sistemas de alta intensidad en definición pueden venir bien. Pero claro, bajando mucho el volumen de trabajo. Siempre va relacionado volumen de trabajo e intensidad, siempre. Entonces, cuanto mayor sea el volumen, menos debe ser la intensidad o al revés. Entonces, por ejemplo, en época de definición, cuatro ejercicios con una serie única al fallo y la última serie al fallo llevada a una gran intensidad con sistemas de alta intensidad y tal, en definición, puede estar bien. En volumen, podríamos meterle más. O bien con sistemas de alta intensidad o bien más series, más ejercicios y ya está. Lo que sí que está claro es que a más comida, más entreno. Somos capaces de absorber. Y esto también tiene que ver con el entorno hormonal. Mejor entorno hormonal, mayor aprovechamiento de los nutrientes. Entonces, siempre cuando planifiquemos un sistema de entrenamiento, tenemos que tener en cuenta las variaciones que hay según la alimentación. También podemos utilizar algún tipo de estrategia, pero esto ya es algo más complejo. Y bueno, posiblemente nosotros, desde un punto de vista subjetivo, no seamos capaces de llevárnoslo, sino lo tendría que hacer alguien desde fuera. Porque nosotros nos dejamos guiar por nuestras sensaciones. Sensación de hambre, de cansancio, etc. Entonces, quizás no seamos los más objetivos. Pero sí que se puede hacer también aumentar mucho el entrenamiento en épocas de déficit. ¿Para qué? Para crear un entorno muy receptivo después. Es decir, si tú estás un periodo de tiempo corto, no se puede alargar mucho en el tiempo, entrenando mucho y comiendo poco, ¿qué generas? Pues generas una receptibilidad muy grande. Te vuelves mucho más receptivo, mucho más sensible a las tomas de proteínas, a las tomas de hidratos, a todo. Entonces, en ese periodo, que se puede llamar sobreentrenamiento positivo, por así decirlo, tú consigues, esto por así decirlo, habré que matizarlo mucho, pero tú consigues un ligero sobreentrenamiento en un periodo de tiempo corto y luego ya aumentas el aporte de nutrientes. Y entonces lo vas a captar muchísimo más. Por ejemplo, eso es una de las cosas que yo suelo hacer para competir. Me bajo de peso por debajo del peso de competición. Estoy un tiempo comiendo muy poco. De manera que luego el famoso rebote que se habla de después de competir o después de comer, aumentas las calorías poco a poco, las vas aumentando y el peso va subiendo, va subiendo, el cuerpo más receptivo y al final, cuando te das cuenta, pesas bastante más. Estás bastante más grande, bastante más fuerte. Y incluso para la salud también puede venir bien, porque esas épocas de restricción te pueden ayudar a favorecer la autofagia y a favorecer la sensibilidad a la insulina, a favorecer la activación de las lipasas, a favorecer el aumento de dopamina, que es el neurotransmisor o la catecolamina, que está encargada de la motivación. Es decir, te hace tener ciertos cambios corporales que pueden ser beneficiosos, pero siempre en un periodo de tiempo controlado y atendiendo las señales del cuerpo. Cuando empecemos a tener dolores articulares, insomnio, etc., estamos entrando ya, estamos sobrepasando el límite. Entonces, sistemas de entrenamiento, lo que os he dicho, más intensidad cuanto más se coma, mayor volumen cuanto más se coma, o a la inversa. También tenéis que tener en cuenta que en definición mucha gente hace también cardio y eso no deja de ser una actividad física. Entonces, aumentamos el gasto calórico, disminuimos la ingesta calórica, aumentamos el entrenamiento de pesas y encima dormimos peor. Bueno, como veis, es todo un cómputo de cosas que suele hacer a la gente en época de definición perder mucho músculo. En realidad, lo que habría que hacer es disminuir las calorías, aumentar un poco el gasto. El gasto quizás mantenerlo igual, pero disminuir el gasto del entrenamiento de pesas y aumentar el gasto con entrenamiento aeróbico. Disminuir el trabajo de pesas, incluso aumentar los días de descanso absoluto, un par de días de descanso absoluto a la semana. Y bueno, yo creo que esa sería la mejor estrategia en época de definición. Sistemas, el que queráis, pero siempre que atiendan a esas premisas de volumen, intensidad, alimentación. Lo que pasa es que coordinar todo eso cuesta. Ya cuando queremos jugar con cosas como ahora creo un déficit para volverme más sensible, eso cuesta más todavía. Cuesta práctica, cuesta tiempo y cuesta observar cómo funciona cada cuerpo y tal. Entonces, en términos generales, a menos comida, a menos empleo. ¡Gracias!